Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior aprovechamos para reorganizar a nuestros ejércitos. Ya tenemos prácticamente completo el ejército de Heinrich Rita. Y lo enviamos al sur, a Silvania, para enfrentar a Bardir Crum. Y ayudar a las guarniciones de la región. Casi completamos el ejército del príncipe Sigismundo. Solamente está provisionalmente una unidad de caballería ligera. Sustituyendo a una de caballería pesada que no tenemos aún. O que está en reentrenamiento. Y Leopoldo ya ha avanzado también en la reconstrucción de sus fuerzas. Solamente faltan, sobre todo, caballería. Entonces él permanece a la espera de más unidades reentrenadas. Y en el norte estamos por lanzar un ataque contra Hergik. Para lo que hemos solicitado una cruzada. Y estamos atacando a este pequeño ejército. Esta pequeña fuerza. Y espero que lleguen como refuerzos el ejército que defiende Hergik. Así tal vez podemos tomar la ciudad sin necesidad de pelear un asedio. Y vamos a la batalla. No, no van a llegar como refuerzos. Podría pelear la batalla y destruir a estas unidades. Pero lo que voy a hacer es dejarla en automático. Para que sobrevivan algunas unidades y se acerquen más a la ciudad. Y tal vez atraer a la fuerza del ejército de la ciudad. Vamos a intentar eso. Automático. Bien, funcionó. Este ejército derrotado se acercó más a la ciudad. Y ahora puedo volverlos a atacar. Y va a recibir refuerzos el ejército de la ciudad. Vamos a hacerlo por este lado. Y ahora sí. Vamos a enfrentar esta fuerza en campo abierto y no en asedio. Sobre todo por los obros. Bien. A la batalla. Estamos de regreso en el campo de batalla. Vamos a iniciar el despliegue. Tenemos aquí algunas construcciones un tanto incómodas. El terreno parece ser positivo. Inicialmente las fuerzas enemigas van a ser muy pocas en número. Pero van a recibir un refuerzo importante por detrás. Lo interesante será si estos ejércitos de refuerzo van a avanzar. Esta sería una buena posición elevada para recibirlos. Pero si no avanza entonces vamos a tener que atacar. Y me incomoda el que nuestra movilidad por detrás de la línea va a estar limitada por estas estructuras. Que a veces pasan por ellas y a veces no. Entonces tal vez tengamos que adelantarnos un poco. Fíjate aquí sería maravilloso tenerle a nuestra artillería de tiro directo a los cañones. Desde la altura. Y con las tropas abajo podrían hacer muchísimo. Pero bueno. Estamos con esta línea de halbergies. Vamos a adelantarnos un poco. Agilando los flancos. Los warsmen. Aquí sacando ventaja del terreno. Los rockets. Adelantados para que puedan hacer daño. Los morteros. Aquí me parece bien aprovechar este terreno. Estas construcciones para que la caballería enemiga se vea complicada si intenta hacer algo. Tenemos generalmente inferioridad numérica de caballería pesada. Pero entonces. Los cumplimos con un buen número de pistoliers. Que más que nada los voy a usar como contra. Contra la caballería pesada. Del enemigo. Y vamos a poner a nuestra caballería pesada de este lado. A los gunners. De este lado. Y de este lado. Que lancen su descarga. Y luego se repliegan. Y luego cuando el enemigo se concentra en lucha. Se muevan por los flancos. Entonces ese es el plan con los. Me han permiso que estén de este lado. Los que están a mi izquierda. Y de este lado están a la derecha. Para no cometer errores. Más o menos ese es el plan. Voy a atacar con los pistoliers. A la pequeña fuerza inicial. Para conservar a los rockets. Para cuando llegue el ejército de refuerzos. A la batalla. Vamos a aniquilar a estos con los pistoliers. Y tal vez con los morteros. Es más. Con los morteros no vamos. Creo que los pistoliers. Van a poder aniquilar esta fuerza. Rápidamente. Y allá vienen sus refuerzos. Espero que ataquen. Y mientras vamos a. Disponer nuestras fuerzas. Para. Enfrentar. Sus refuerzos. Sus refuerzos. Bien. Pergiremos. fantastics. Czers. Super. 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 no se retiren mantengan la posición eso mejora su precisión vamos a acabar con estos demonios y creo que podemos entrar un poco más los rocket punchers y este lado ayuda a que se aproxima a su caballería vamos a replegarnos y rocket dispara en contra los obros y molteros dispara en contra los obros dispara en contra los obros voy a retroceder a estos un poco y del otro lado me parece que los obros atacan a mi caballería pesada vamos a cargarlos de frente se están sufriendo fuego aquí de los misiles vamos a cargarlos es un alto dejen de perseguir por allá y concentrense y ahora repliegue ese caballería cayó el general de la pequeña fuerza inicial que los obros se enfrenten a esta infantería y luego los cargamos con la caballería vamos a cargarlos vamos a cargarlos aquí vamos a cargarlos aquí en reserva vamos a cargarlos y a los delcanos y a los delcanos y a los delcanos y a los delcanos de este flanco ya casi nos hemos librado de su caballería y aquí en más guerrero con los rodeadores y con la caballería vamos a cargarlos de aquí de aquí inspirar tropas y aquí ya se pasaron para... vamos a mover una de estas unidades Retrocede, retrocede. La caballería ataca ahí. Eso lo estamos cargando. Retirada. Y vamos a atacar aquí en el centro de su línea. Y de ese lado vamos a cargar con la caballería por detrás de estos. Y así asimbramos este flanco. Las medidades ya se retiraron. Podemos recuperar el control de los mediteros. Ahí ya retiraste para ver qué está pasando. Aquí ya cargamos. Estos están sufriendo muchas pérdidas. Y retirada. Los rocas ya se quedaron sin munición. Vamos a retirarlos. La caballería. Una contra los ogros. Una contra estas forzas. Y otra en esta sección. Ustedes vuelvan a cargar aquí. ¿Qué mal les queda? Estos y estos llegan concentrados en los Hell Cannons. Vamos a retirar la caballería. De este lado siguen aguantando estos guerreros del caos. Voy a usar la caballería para exterminar a sus misiles que están aquí atrás. Los lanzadores de hachas. Voy a cargar por detrás de su línea. Y voy a cargar por detrás de su línea. Vamos a retirar todo el fuego. 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 Aquí están los ogros. Todas sus fuerzas se retiran. Entonces hay que... Tratar de exterminar a lo que queda. Están perdiendo estas caballerías. Aunque de aquí en general. Ya, no. Dos morir. Voy a reformar mi caballería para... Usarla para perseguir a los sobrevivientes. Aquí veo un rojo huyendo hacia allá. ¿Cuánto son? Son doce. Y vamos a enviar a una de pistola y otras señas. Y de este lado huyen estos canons. Y con ellos destruimos a Gessar Mesgard. Y a Frederick of Tom Tottenham. A la vez están los que me desvienen. Y con ellos se han destruido. A la vez está pillando las barrisas. Y con ellos se han destruido. Y con ellos. Y con ellos, Y con ellos, a la vez están activadas. ¿Cuántos quedan? ninguno, hemos ganado victoria para el imperio revisamos rápidamente la caballería bien, los pistoliers bien los halberdies bien, aquí una unidad no tuvo que luchar mucho, los rockets 227 los morteros 70, uno de los morteros si falló bastante pero se concentraron sobre los halcanons bastante equilibrados, tuvimos algunas pérdidas en los arquebuceros y en la artillería pero bueno, se vuelven objetivos prioritarios del enemigo vamos al mapa estratégico estamos de regreso, tenemos algunos prisioneros, principalmente merodeadores los ejecutamos y con eso quedó la ciudad libre para tomarla pregúntame si cuando la tomemos valdrá la pena mejor conservarla tomando en cuenta que el acceso a Talavercler hay que dar la vuelta por aquí quizá conservarla para desde aquí continuar nuestros ataques sobre la región y aquí un pequeño detallito aprovechando que sé que voy a tomar sin problema la ciudad en el próximo turno puedo unir a mis otros ejércitos a la cruzada y eso me va a dar experiencia a las unidades y a los generales entonces unimos a nuestros otros ejércitos disponibles a la cruzada y ahora tomamos la ciudad la victoria es la cruzada es exitosa y 48 unidades obtienen un bono de experiencia aunque muchas ya están en su máximo otras no y la experiencia siempre viene bien entonces bueno tomamos aquí que movilidad tiene el príncipe para poner una torre aquí y regresar creo que si se puede la torre ahí vamos a la lanzar por ahí en esta zona hasta acá está Herg otra torre por acá va a venir bien después y entonces a este espía ya no lo vamos a necesitar en esta región lo podemos mover y en Herg reparamos aquí vamos a poder entrenar caballeros más caballeros pantera no está bien necesitamos los establos y la factoría de armor para poderlos entrenar y defensas y defensas reentrenamiento de momento solo el príncipe sigismundo bien entonces crece nuestra región nuestras regiones de control esto no se va a mover y pasamos al siguiente turno donde seguramente libraremos una batalla aquí o aquí esta va a ser muy rápida va a caer rápido la ciudad pero veamos que ocurre abandonó el asedio de Drakenhof y parece que de momento no atacaron Waldenhof entonces ya con Heinrich Ritter en la zona vamos a poder romper ese asedio también entonces bueno buenas noticias en ese aspecto ahí Ostermark atacó al caos a Harald perdieron pero lo debilitaron aquí Hoagland no puede con ese ejército de del caos deben ser muchos aquí Norland tampoco pudo pero los debilitó oh no atacaron a este ejército decía se movió por una mala posición estas fuerzas obviamente no tiene ningún sentido van a ser aniquilados la mejor estrategia es dejar que se resuelva automáticamente y tal vez algunos sobrevivan y de hecho con ello llegan a la fortaleza donde queríamos que fueran aunque con menos tropas con menos soldados pues bien no atacaron y vamos a revisar rápidamente el reentrenamiento en la talapja en las ruinas de los elfos algo en erengrad reparación completada en jergui y lentamente va a empezar a permitirnos reentrenar tropas aquí lo que más me interesa son los caballeros pantera para poder mantener nuestro ritmo de reentrenamiento ingresos en el lado negativo pero estamos por aquí positivo y estamos por romper el asedio aquí pero vamos a revisar del norte desde el norte veía más fuerzas de los Durkai avanzando que esta Lorix lideresa de los hechis de las hechiceras la podríamos atacar porque tenemos una conquista con las unidades que acabamos de entrenar ya reentrenadas vamos a moverlos de este lado de este lado sumar más unidades sumar más unidades y mientras puede unirse esta fuerza y atacar pero vamos a quitarlos del camino y a la batalla al menos nos da variedad en el en el enfrentamiento con bueno el tipo de unidades que estamos utilizando estamos de regreso en el campo de batalla hay un poco de neblina pero no voy a esperar porque aún tenemos prisión y no quiero que se haga más tarde vamos a iniciar el despliegue y vamos a colocar en nuestro antilla y el en el terreno estamos en esta zona de una elevación desde esta zona me parece que tiene mentiras los cañones con fuego vamos a formar una línea vamos a colocar los pierce en los extremos y los escarles al centro vamos a dejar a los marqueros de largo alcance más atrás a los pikements de este lado para que protejan a la artillería si hace falta a los wilders aquí para que en un grupo si ataca el enemigo moverlos por el flanco y que lanzan sus jabalinas y a la caballería en reserva para cualquier emergencia no están muy peligrosas estas chicas a la batalla vamos a hacer este lado en reserva estos de este lado estos los pongo detrás para que no atraigan hacia el costado al enemigo no tienen arqueros solamente guerreros con espadas y con lanzas y parece que van a replegarse a terreno alto aquí bueno voy a dejarlos que definan hasta donde van a avanzar entonces empezamos a avanzar nosotros creo que no pueden ir más allá de esta esquina vamos a avanzar hacia hacia ellos y los cañones y voy a adelantar un poquito el tiempo para no pasar demasiado mientras nos acercamos a ellos así que la ubicación que puse inicialmente está bien hasta el clima he estado Ibai ya ha estado empeorando quizás si hubiera dado esperar nos hubiera tocado el clima más malo desde el inicio los cañones están a distancia no voy a ver que no vaya nada vamos a ponerles explosivas vamos a darles los arqueros que se apresuren los pagmines cuidando un flanco los baleros preparándose para presionar el otro y ya vienen a por nosotros más hay que vigilar cuando se acerquen entre el fuego de la artillería alto el fuego de la artillería y acérquense de este lado el fuego de la de la de la Y ahora rodeamos y cargamos por atrás con la caballería. Entonces repléguense. ¡No pasarán! ¡Y sobrevivirán! Estos sí los alcanzaron, vamos a usar los números a nuestro favor. Ya están huyendo algunos. Y como de costumbre, cuando acaba la batalla, el clima mejora. ¡Marqueros! ¡Alto el fuego! Creo que ya se van más lejos y no se dejen escapar. Aquí ya no queda nadie. Aquí aún peleando. Ya voy a pelear aquí aún. ¡Solo dos también! En este lado. Esos muchos deberían. A ver. Continuar. Esto es general. ¡Marqueros! ¡Fuego! ¡Mueran, mujeres! ¡Mueran, que siguen! mueran, mueran no creo que alcancen pero no van a hacer el ridículo listo, quedan muy pocas unidades para que sobreviva esta fuerza salgamos de la batalla victoria los cañones, 15 por aquí, 35 por acá los wallers, aunque sufrieron pérdidas, unos de ellos los escarles bien batalla sencilla, nos vemos en el mapa estratégico estamos de regreso, ejecutamos y regresamos a la ciudad y quedan unidos si te escuchaste el orden se mueven y continuamos el entrenamiento y se nos ha acabado el tiempo de este capítulo estoy pensando en también convertirlos en promedio de 30 minutos hacerlos de una hora porque con las batallas estamos prácticamente peleando no más de una batalla por turno una batalla por capítulo entonces estoy pensando en alargarlos hacerlos en promedio de una hora pero eso influiría en que tal vez me tome más tiempo tenga más pausas en el tiempo en el que subo uno u otro capítulo pero bueno voy a considerar esa posibilidad mientras tanto se transcurrió el tiempo de este capítulo con esta batalla y apenas empezamos el turno de aquí vamos a movernos hacia el sur y a revisar que otras batallas libramos en este turno hasta la próxima